Y sin embargo sigo en mi prisión de amor Hace ya tiempo me sentí muerto Encadenado, solo lamentos Tus pretensiones, mis desencuentros Ando descalzo por el desierto Siendo atrapado en mi prisión de amor Siendo atrapado en mi prisión de amor Siendo atrapado en mi prisión de amor Siendo atrapado Solo te pido que te quedes sin escuches Lo que vivimos ya es pasado y hoy nos une Viviendo solo en una caula de promesas Sintiendo que este amor no es más que una condena Inmaculada en mi prisión de amor 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 En pensamientos me encontré entero Libre realizo lo que yo pienso Tu beso tío, tu espíritu bello ando volando ando volando Sobre tu cuerpo Tranquilo y libre en mi nido de amor Tranquilo y libre en mi nido de amor tranquilo y libre en mi nido de amor, tranquilo y libre en mi nido de amor, siendo atrapado en mi prisión de amor, inmaculada. Yo a vos no te creo nada, como vos vas a creer en mí, universos de tierra y agua, me alejan de vos, las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Y sin embargo, sigo en mi prisión de amor, siendo atrapado en mi prisión de amor, tranquilo y libre en mi prisión de amor, tranquilo y libre. Tranquilo y libre en mi prisión de amor, tranquilo y libre en mi prisión de amor, tranquilo y libre en mi prisión de amor.